muy buenas gamer hoy les voy a enseñar cómo sacar el logro un teatro distinguido para ello nos vamos a la aldea key city y tenemos que abrir un cofre que contiene el guión de caperucita roja yo ya lo tengo abierto pero le voy a enseñar dónde está ahora nos vamos a nuestro campamento y tenemos que haber creado el teatro y el teatro repertorio 1 aquí le voy a enseñar dónde cuáles son bueno ahora nos vamos al teatro que está aquí mismo en el campamento aquí le enseño el mapa y aquí nos sale esta opción yo soy de show aquí tenemos que darle a caperucita roja y aquí vamos a elegir estos personajes tienen que ser esto para que salga el logro no pueden ser otro y una vez que tengamos todos los personajes le damos a la y a la y y y y y Gracias por ver el video. 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 The better to eat you with, my dear. And so, poor Red Riding Hood was gobbled up by the wolf, who, with a very full stomach, fell sound asleep. Hark! 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 Not again! And so, a hunter who chanced upon the cottage saved Red Riding Hood and her grandmother from the belly of the wolf. Hunter guy! Nice heroics back there! You're welcome. That beast will trouble you no more. Let that be a lesson to you, dear. No more straying from the path. I hear ya, Grandma! Huh? Huh? Who? 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 Gracias por ver el video.